Agua, 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 agüita Agua, 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 agüita Soy una burbuja, soy la onda, soy una onda que va a un Soy un pececito, soy una rana, soy una gota en el mar Agua querida, agua mi amiga, agüita dulce, agüita Soy una laguna, soy lombriz, soy un sapito feliz Soy la corriente, soy el cielo, soy una luna en la fuente Agua querida, agua mi amiga, agüita dulce, agüita Soy un parquito, soy movimiento, soy remolino contento Soy el río, soy la orilla, soy l'arena y la sombrilla Agua, 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 avita Agua, 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 agüita ¡Gracias!